Innovadores de América presenta Innovadores 2011 Luis Aponte Tinao En los años 70, el cáncer óseo primario se trataba con la amputación del miembro afectado. Con la quimioterapia, se comenzó a realizar cirugías de conservación de miembros. El grupo encabezado por el Dr. Aponte Tinao, y que integran especialistas médicos e ingenieros en computación del Hospital Italiano de Buenos Aires, desarrolló un método de asistencia computarizada en cirugía de cáncer de huesos. Para lograrlo, adaptaron un sistema de rayos que se dispara sobre la piel del paciente y reproduce en tiempo real y en forma tridimensional en una pantalla la ubicación del tumor y todas sus ramificaciones a lo largo del hueso. La innovación principalmente fue desarrollar un plan preparatorio para una cirugía. En este caso, nosotros hacemos trasplantes óseos y poder ejecutarla en tiempo real en quirófano. Y ese fue el gran desarrollo que hicimos, poder programar esto con mucho tiempo antes y ese tiempo que perdemos antes de la cirugía es lo que ahorramos durante la cirugía. Su innovación permite determinar con alta precisión qué parte del hueso afectado por el tumor se va a remover y la opción más conveniente para realizar un trasplante óseo. Además, este nuevo procedimiento ayuda a que la función del miembro operado sea similar a la que tenía el paciente antes de sufrir la enfermedad. Lo que nosotros estamos desarrollando es con otros centros dentro de Latinoamérica y en otros centros del mundo poder utilizar este programa preparatorio para usar navegación quirúrgica asistida. Y ese sería el legado que estamos haciendo. Actualmente estamos trabajando muy seguramente con un centro en Chile y la idea de difundirlo al resto de Latinoamérica. Innovadores de América. Porque Latinoamérica está llena de ideas, futuro y gente de valor.